¡Hola chicos! Estamos en The Top of the Rock Aquí hemos venido, estamos esperando para que anochezca y vamos a ver el atardecer panorámico en Nueva York El edificio está situado en rocafélecente Y no hemos venido aquí porque realmente es el que presenta mejor panorámica 360 grados, digamos, ¿no? Tiene vistas para todos los dos Y ahora mismo estoy viendo la parte sur de Manhattan Y estoy viendo desde aquí el Times Square, Framework Center Espero que lo veáis, si no, tengo más imágenes Es espectacular las vistas Estamos en el piso 67 y hay dos más porque son tres plantas de panorámica Esta es la que está cerradita porque hace un viento brutal Y no hemos bajado para grabar porque si no arriba no me escucháis Y luego a ver si subo y ya cojo el atardecer precioso desde arriba y os lo enseño Bueno, como iba diciendo, estoy aquí porque realmente para ver un atardecer podéis subirte a cualquiera Pero desde aquí, ya que estoy, pues veo también las alturas del space En Paris Tech, como ya he dicho, o en el centro por este lado Pero eso es que me voy al otro lado y tengo unas vistas brutales de Central Park Y de un montón de edificios que son... Es que ahora las vistas desde aquí Y vamos a esperar a que caiga la noche Yo creo que le quedará como media hora o algo así Así que vamos a esperar por aquí Nos vamos a entretener, vamos a hacer unas cuantas fotitos Y luego ya las enseñaré Y nada Venir a Nueva York es venir a disfrutar vistas Y como desde abajo me empieza a doler ya el cuello tanto y voy para arriba Me he venido arriba para ver a las omiguitas Gracias Y luego enseño la tave Bueno chicos, seguidme, vamos a subir arriba, porque está cayendo ya la tarde, y vamos a subir de las 65, no, mentira, de las 67 que estaba, vamos a subir a las 66, y a las 67, eh, 69, perdón. Lo que pasa es que hace mucho viento, y voy a dejar de hablar, porque si no no se me va a escuchar nada, ya os enseño las vistas, y ya está. Es momento en que la entrada cuesta 34, por adulto, lo que pasa es que hay otra manera de pagar menos, que eso ya lo explicaré en otro vídeo. Va a empezar a hacer mucho viento, aquí hay un poco de cortamiento, pero en cuanto me acerque para allá va a ser brutal, así que nada chicos, disfrutad las vistas. Sal de casa viajando. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.